Yo soy Cristian Minnelli y estoy aquí para hablarles un poco de lo que fue la realización de este promocional del canal de las estrellas y como ustedes saben pues está formado de muchísimas estrellas que ustedes ven en las telenovelas y conductores de eco, en fin, muchas personas que realizaron este esfuerzo y en realidad nuestras funciones fueron organizar este evento desde hablarles por teléfono a las personas, motivarlos para que participaran, hasta conseguir, no sé, la alimentación, ver que se pudiera organizar de una manera adecuada la entrada, que no tuvieran problemas, que se sintieran lo más a gusto posible. Es un trabajo de equipo, es un esfuerzo de Televisa y pues participaron muchas personas, entre ellas el departamento de operaciones de Cristina de la Parra, la asesoría a la vicepresidencia a cargo de Guillermo Valdespino y una servidora y además fue una experiencia preciosa porque es un trabajo de equipo donde nosotros mismos pudimos convivir y compartir muchas experiencias con los artistas, fue muy divertido y esperemos que este esfuerzo de Televisa pueda transmitirles a todos ustedes el mensaje que nosotros queremos en estas fechas que puedan compartir con nosotros las tradiciones mexicanas, la calidez de la Navidad a través del promocional del canal de las Estrellas que fue hecho con muchísimo cariño y mucho esfuerzo para todo el público televidente.